La gacha, la gacha, la gacha, ya no puede caminar, hay que ser rico porque es el pollo de falta, la iguana que es un mal, la gacha, la gacha, la gacha, no puede caminar, porque no tiene pollo de falta, la iguana que es un mal, ya se va la gacha, ya se va la otra mesa, que me gusta la comida, que me gusta la cerveza, ya se va la otra gacha, ya se va la otra mesa, que me gusta la comida, que me gusta la cerveza, la gacha, la gacha, ya no puede caminar, porque no tiene pollo de falta,